Bueno, a los golpes en tribunales, es lo que se puede observar en estos vídeos que trascendieron en las últimas horas, donde se puede ver al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrentarse incluso con agresiones de por medio con activistas. Esto pasó en los pasillos de tribunales, Luis, ¿cómo te va? Hola Judith, un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Tal cual, bien temprano, esta mañana en sede de Palacio de Justicia, kilómetro 8, Ciudad del Este, Prieto llegaba junto a su comitiva a fin de presentarse a una audiencia de conciliación, teniendo en cuenta una querella privada que enfrenta el mismo. Esta audiencia se suspendió, no llegó a sustanciarse, y en los pasillos, cuando el mismo se retiraba nuevamente de sede judicial, se encontró con una comitiva de activistas sociales aquí en Ciudad del Este, se los conoce como escrachadores, lideraba el joven Arturo Páez. Este, bueno, dijo de todo en ese momento, entre otras cosas, lanzó improperios como ladrón de pandemias, intendente corrupto, entre otras cosas. Esto enervó al intendente, quien sacado fue y lo enfrentó, y literal, estuvieron a punto de los golpes. Incluso, en un momento dado, Prieto le arrebata el celular al activista social Páez para que no filmara la situación. Esto ocurría, reiteramos, esta mañana en sede del Palacio de Justicia. ¿Qué hace intendente ladrón en época de pandemia? ¿Eh? ¿Eh? ¿No, no te quiero aplazar? ¿Por qué le va a quitar? ¿Por qué le va a quitar su celular? 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 La lona en pandemia, después hablen de familia. ¿Cuánta gente necesitaba? Tipi, yo te había pegado. ¿Por qué le va a quitar su celular? En Europa, aquí en el hospital, en tren de bucones, aquí en tribunales. Vemos Héctor Torrales, también el concejal, en tren de bucones. ¿Por qué le va a quitar mi teléfono? Mi problema es la administración de ladrón, ladrón de mierda, no tenés vergüenza, después querés hablar. ¿Qué es lo que vos sos? ¿Qué es lo que vos sos? El narco es progana, nunca probaste nada. ¿Vos lo que sos, tío? ¿Qué es lo que te dio la camioneta blindada a vos? Yo creo que el narco es tu c*****. ¿Qué es lo que sos narco? ¿Qué es lo que sos narco? ¿Qué dices? ¿No, campero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba desesperado, aquí ni como sabe que tenemos que negociar, pongo. Si el teléfono lo costaron, si el teléfono, me va a dar a la conditions del problema. No, 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 no. Es la bronca, la de la madonna. Hasta el teléfono lo está robando, y él le roba al pueblo. No, 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 no. Bueno, Luis, estábamos ahí repasando el video con audio ambiente incluido y nos preguntábamos nosotros acá con los compañeros, ¿le devolvió al final el celular o no? Y en esa última parte se observa que el intendente hasta llegó a provocarle con que le iba a dar, le hizo como oso. Sí, como juego de criaturas, ¿verdad? Judith, te doy, no te doy, le tenía así al activista Arturo Paz hasta que finalmente le entrega el celular. También no tenemos que obviar que el intendente Prieto no ahorró calificativos para con Arturo Paz, lo trató de narcotraficante también en todo momento durante esa rencilla allí en el pasillo de tribunales hasta que llegó la policía finalmente varios minutos después para separar la cuestión. El que habló fue Arturo Paz, el intendente se retiró raudamente con su comitiva y ya no quiso hablar del tema. Acá porque nosotros estamos manejando conforme las denuncias y conforme los informes que da la Contraloría General de la República al Ministerio Público. Quiere decir entonces que si nosotros no cuidamos nuestro municipio de un ladrón como este, ¿en dónde nosotros estamos? Por ser colorados, por ser independientes, por ser liberáticos, quiere decir que yo no puedo defender mi municipio de un ladrón como este que vivió robando en la época de pandemia. ¿La reacción de él, esos empujones, ustedes esperan que él reaccione de esa manera o no esperan de la autoridad eso? Claro que él va a reaccionar porque la desesperación, porque nosotros en donde él está, nosotros todo el tiempo le estamos atacando, diciéndole las cosas. Él se va a negociar a veces con la gente allá en Asunción y entonces le molesta que nosotros estamos frenándole el carro. Eso no puede hablar de verdad. Bueno, expresiones de Arturo Páez, el que estuvo o se vio involucrado con el intendente en este incidente. Hay que recordar que Arturo Páez hace mucho que viene realizando escraches a políticos, autoridades. En su momento lo hizo también con quienes manejaron el municipio por mucho tiempo y bueno, ahora está haciéndolo en contra de la actual administración municipal de Prieto. Luis, o sea, ¿no es la primera vez que Arturo Páez, digamos, escracha denuncias públicamente a una autoridad municipal de Ciudad de Leche? No, no, no. En su momento, junto a otras tantas personas, también formó parte del escrache a la familia Zacarías, a otros políticos también, en síntesis a varias autoridades. Lo parado digo que en un momento, incluso a Prieto se lo vio escrachando junto con él. Hoy están evidentemente separados. O sea, que formaban parte anteriormente del mismo equipo. ¿Qué pasó después? Lo que no sabemos. No sé si formaban parte, no sé si formaban parte del mismo equipo, pero en otro momento aparecieron juntos, escrachando. A los Zacarías y ahora les toca el turno a Prieto. Y claro, porque Prieto es autoridad y el otro es un activista social que justamente denuncia constantemente hechos de corrupción junto a su gente. Bueno, por lo que se puede observar en los videos, evidentemente le vienen siguiendo el rastro al intendente porque tenían hasta la remera, allí toda impresa, todos preparados y ya se fueron exclusivamente para el escrache. Totalmente, totalmente. ¿Cómo caracteriza justamente a este grupo? Incluso tengo entendido que este mismo grupo, que lidera Arturo Páez, presentó denuncias formales ante la justicia. Bueno, Luis, muchísimas gracias y veremos en los próximos días. Miguel Prieto decide hablar sobre lo acontecido.